Ya tienen uno menos, sabes, pero yo soy de la idea de que el jugador está preparado para jugar el tiempo que sea necesario. Guiñac la baja, Guiñac, gol, 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 del francés, claro que falta tiempo, claro que falta mucho, pero por lo pronto celebran, saltan, van con todo, por la cuarta corona, por el cuarto título, la recepción que hace Guiñac, es de maestro, es genial, es extraordinaria, vean el servicio y a Guiñac que da la vuelta, hace recepción, quizá por ahí hay una mano, pega en el antebrazo del jugador de Pumas, Guiñac, ¡uh, la, la! ¡Qué bárbaro! El servicio del piloto, se la pone, pero ¿cómo la baja? ¿Cómo la baja con la pierna derecha de manera espectacular?